muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos en el anterior capítulo hemos comenzado con un prólogo donde él el héroe estaba practicando con la espada junto a un espadachín y después nos tratamos con una rana gigante y esa rana resultó ser una elfa llamada elisa amiga de la infancia del héroe y después bueno no he explorado todas las casas porque fui a la casa donde los padres del héroe y ahí hablaron sobre lo que lo de un viaje y cosas por el estilo y y ahí se termina el prólogo y sin más que decir vamos con el capítulo 1 capítulo 1 ragnar más ryan y el caso de los niños perdidos no sé si lo alcancé a leer bien pero vale esta es la historia de los guardias del palacio de un pequeño reino llamado burlandia entre ellos se encuentra un valiente soldado que responda al nombre de ragnar mac ryan una montaña una mañana el rey recaredo convoca a todos los guardias en el salón principal del castillo por lo visto ragnar es ragnar que sí que resalta entre una multitud de soldados su majestad está a punto de efectuar una proclama para todos caballeros guarden silencio y escuchen creo que hablaba el canciller a discreción caballeros sin duda ya sabrán todos que de que tengo intención de hablarles estoy seguro de que habrán llegado a sus oídos los rumores acerca de las de recientes desapariciones de chiquillos esta misma mañana he recibido a algunas madres de candonga que se lamentaban por sus retoños como es posible que los pequeños muertos estén desaparecidos así es que algún desarmado está tratando a nuestras criaturas como rey de este hermoso país no puedo permitir bajo ningún concepto que se prolongue esta situación deben averiguar qué es lo que está ocurriendo aconteciendo e informarme de inmediato caballeros póngase en marcha y ahí es donde comienza la historia la historia de ragnamada ya mi señor se lo ruego devolverme a mi pequeño san y salvo estoy estoy segura de que mi hijo sigue vivo pero si no se va a prisa quizás sea demasiado tarde de acuerdo allá vamos lo curioso es que yo me muevo más rápido que otros soldados bienvenido a la tienda de armas que sea por ahora tenemos 100 como que ragnar empieza con una espada de cobre no tenemos dinero para más armas por desgracia veamos armaduras y escudos parece que no un momento escudo de cuero apenas me alcanza para ver el escudo de cuero y por defecto como que no lleva nada de escudo ni casco por desgracia no me alcanza el dinero no pasa no pasa nada vamos a ver y por cierto hay barriles por ahí que se me había que no no me había fijado tres monedas de oro creo que tampoco creo que de todas maneras ya no así aún no me alcanza para comprar aunque sea el casco de cuero el gorro de cuero o lo que sea vamos a destruir barriles primero a ver si no encontramos algunas cosas voy a explorar por aquí por el así como en el anterior capítulo en el prólogo no encontramos nada Dagnar ¿ha oído hablar de eso que llaman registro de batalla? al parecer se puede usar para comprobar cómo evolucionan en sus combates ok bueno el registro de batalla no sé qué significa pero vale si se dirige a Condandonga deberá cruzar por la madriguera de Condandonga y cuando llegue al otro lado ir hacia el nordeste nordeste vaya parece que aún no no me alcanza el dinero voy a explorar casa por casa los monstruos nunca entran en la ciudad así que no pueden ser responsables del rapto de los pequeños pero si no son los monstruos no comprendo cómo puede estar sucediendo lo único es que que sé es que tengo un mal pálpito vaya veo que ha venido a hacer algunas compras ¿eh? no le importaría salir de aquí y dirigirse al mostrador si es tan amable solamente quería explorar ah veamos a ver es cierto que hay niños desaparecidos al menos no tengo de qué preocuparme ya hace tiempo que dejé atrás mi fan ¿sí ah? ¿what? eso está mal eso sí que está raro bueno por lo menos tenemos un escudo que vender para a ver si me alcanza para comprar un gorro de cuero de haberlo sabido no me hubiera ido a comprar el escudo de cuero pero bueno gorro de cuero esta es decir si me alcanza el dinero y listo vale la pena explorar algunas casas vamos a hablar con todos en mis tiempos yo quería ser guardia de palacio ¿sabe? si está ayudando Burlandia quisiera acompañarte nah no creo que necio he sido pensando que puedo seguir el ritmo de un soldado lamentable le he hecho perder el tiempo el rey de caredo intenta mantener bajo los impuestos para que su pueblo note la carga lo menos posible y eso está bien pero significa que no hay dinero para armas y armaduras decentes si quieres conseguir un equipo más sólido habrá que ahorrar y comprarlo usted mismo y si compra algo equípelo no se limita a pasearlo por ahí un muy buen consejo compañero soldado mi nombre es Adalberta mi esposo Angustio no ha regresado de sus viajes y ya hace tiempo que mucho hace mucho tiempo que partió si lo ve recorre el país mientras recorre el país le importaría decírmelo no hay problema no hay nada no hay nada especial vaya vaya así que nos empeñamos eso es una librería así que no creo que pueda explorar mucho por aquí creo que ya terminé explorar todas las casas el marido de Adalberta augustio es amante de la aventura partió en busca de pistas para poder llegar a esta torre en mitad del agua vea pues más pistas y ahí comienza el viaje de Ragnar Marraja ahí va el primer combate wow menudo golpe crítico nada más empezar parece que voy a empecer con el pie derecho y listo hay una cueva por aquí no hay nada listo un limo y una rata aérea voy a atacar primero el limo y después a la rata aérea ese bicho se parece un poco a Dumbo por las orejas más dinero perfecto gusanos locos fallaste vaya vaya estoy empezando con suerte y Ragnar aumenta de nivel y llegamos vamos por lo que dijo al noreste y ahí llegamos al pueblo de Candandonga saludos soldados bienvenidos a Candandonga me equivoqué bueno no pasa nada con que me equivoqué por una o dos letras no pasa nada y vamos a descansar para recuperar las fuerzas dos pocos pese que me habrán quitado soy una monja viajera viajo por todo el mundo para predicar la palabra de la diosa estoy convencida de que los niños nervios oirán su voz que les guiará de vuelta al lugar seguro nada en especial un gato nada más una puerta una vestimenta normal nada sabe que yo soy el que atrapó a ese sujeto robando el pan ahora está entre las rejas pero no parece mostrarse demasiado arrepentido aún tiene la despacia después de fingir que es un niño impedir que lo dejen salir vaya vaya información interesante bienvenido no 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 me interesa más dinero esta es la escuela de Kandonga el hijo del posadero el pequeño Pelayo era alumno de esta escuela antes de desaparecer lo de los niños desaparecidos es cierto es usted del casillo de Burlandia es fantástico cuando crezca quiero ser guardia de palacio como usted esos chiquillos no estudian lo que les no escuchan lo que les digo los granujas han estado saliendo a portavillas del pueblo y se han dedicado a todo tipo de pechorías interesante veamos no una sensanta idea como que no hay ningún libro ningún interés niño desaparecido se refiere a Pelayo el de la posada ah si claro que lo conozco se convirtió en un ángel y salió volando hacia el cielo se lo prometo record cholis como voy a concentrarme para estudiar con tantas distracciones hay dibujos hechos por los niños me alegro de que haya venido soldado pero estamos en entrar de la clase si regresas esta noche podremos charlar cuando quieras vale nada especial una planta medicinal viene muy bien espera espera un momento haga el favor demonios es que no puede hacer no es que no puede alguien hacer de esta muchacha que esta muchacha se quede quieta chincharrabiña aquí no me pillas nos alegramos desde que esté aquí soldado probablemente no se pide de nada pero bueno fue como si el chiquillo se desvaneciese ante mis propios ojos este tipo de la cárcel dice que solía vivir en Burlandia interesante más dinero perfecto vaya vaya hay dinero por todas partes mira que me hacen si no es Ragnamarrayan así que finalmente ha logrado llegar a Candonga eh me temo que no tengo más información sobre el paradero de sus muchachitos me pregunto si esta torre está situada al oeste tendrá algo que ver con todo esto aunque no tengo ni la menor idea de cómo entrar en ella vamos a comprar armas dalga divina ballesta de casa no no me alcance el dinero para comprar esas cosas esas armas veamos lo caemos ya ha tocado de madera ups no parece que no tengo suficiente dinero no un momento el escudo de escamas no tampoco un momento y si vendiera algo vestimenta normal siete monedas y nada más parece que no hay nada más a ese individuo de la cárcel le sorprendiendo robando pan pero ha perdido la memoria y no recuerda nada seguro que le ha sucedido alguna cosa es que es unante para reducirlo a este estado infantil interesante hay un mendigo muy fresco que siempre anda deambulando por ahí cuando os cuece la próxima vez que lo vea le voy a preguntar que diantre cree que está haciendo ya veo voy a seguir explorando y después lo voy a dejar por ahí que suerte una planta medicinal y listo ¿quién es usted? ¿puedes dejarme salir solo hurte el pan porque estaba hambriento disculpe mi nombre me llamo angustio interesante pero por ahora lo voy a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau